Estamos terminando, este es nuestro último año y vamos a decir algo de nuestros compañeros. Bueno, Karen. Karen es muy amable, yo muy bien con Karen. Y Karen es mi amiga todavía también. Sé que si la necesito siempre está, y qué sé yo, es a veces malhumorada, malhumorada, pero bueno, cada cual es como es, y nada, es muy buena conveniencia. Álvarez, tiene buena onda. Bueno, Álvarez, Karen. ¿Qué vos decís, Karen? Un aparato, esa chica. Karen es muy amable. Karen, y no sé, Karen, recopada. Karen, Karen, a la mierda. Karen es muy, lo primero que se me vino a la mente, qué sé yo, muy casada, muy Rodri, 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 Rodriesta, qué sé yo. Igual es buenísima. Tenemos una amistad de noveno que somos muy sinceros. Karen, y Karen es una amiga de siempre, casi, así de... De Karen. Buenísima. Pero un poquito... Karen es recopado. Hola, yo soy Nico. Nico, también. No tengo mucho que decir, pero es muy buen compañero. Nico, el mejor, un pibe recopado, siempre está con nosotros ahí, nos hace reír. Otro también, que es calladito, pero a la hora de hablar, habla. Y habla mucho. Nico, también, está en el grupo de Rafa, Franco y hermano. Nico, con el chabón me crié. Yo vengo de Quinto con él y desde que lo conozco fue... Fui muy hermano. Nos criamos y estamos mucho tiempo juntos. Nico es callado, también. Pero es bueno, hemos ido cuando con Rafa salíamos de la escuela y hablábamos muchas cosas. Nico. Ajá, ¿y de Nico? ¿Qué decimos de Nico? Es su patrón. Hola, soy Hernán. Ese tipo no para de hablar. Pa, habla un montón. Hernán, lo conozco hace mucho, iba conmigo a catequesis, pero bueno, me encontraba en la escuela. Y también es un muy buen compañero, que a veces es medio callado, así. Va, es un amigo que hace poco no conozco. El con el que más jodemos. Hernán. Colgadísimo. No viene nunca a la escuela. Se la rasca mano cambiada. No viene nunca a la escuela. Uy, el gitano. ¿Qué es lo que más le gusta? Eh, le gusta el dibujo. Eh, es muy... medio cerrado, pero a la vez abierta. Ay, yo con hermano tampoco hablo mucho, así... Es buena onda. Nunca estuve tanto con él. Yo soy Rocío. Yo soy Rocío. Es mi amiga toda la vida. Y también creo que cuando necesita está y siempre quiere... Ronte. Ah, Rocío. Sí. La ropa. Tengo yo. Estoy pa' adorar. La adoro. Rochi. Bueno, Rochi es una chica muy... Muy buena persona. Me gusta de una. Y la ropa me pone onda a todo. La ropa es como que siempre quiere... Es la que empieza con la iniciativa de todo. Es la que quiere dar comienzo a todo y no quiere dejar el proyecto por nada. Es como que ella siempre da el puntapié para comenzar todo. Y de ro. Ay, ¿qué digo de ro? Yo sé. Es buena amiga, loca y divertida. También estuvimos peleadas, pero bueno. La amistad puede. Vamos. Tampás. ¡Gracias! Bueno, dale. Yo estoy. La Mika. ¿Qué digo de Mika? No sé. Que bello, re tierna. Bueno, Mika lleva un regalito re lindo. Así que bueno, vamos a disfrutar de este hermoso regalo que viene. Y es muy... Es Mika... A veces cuando hablamos... Y la Mika... La Mika, no sé. Mika... Mika es muy feliz. Muy... Muy de risa contagiosa. Que se la chica en los ojos, viste. Nada, es buenísimo. Desde el noveno que tenemos una amistad re lindo. Aunque nos hayamos separado mucho con el grupo... Yo tuve que perderme para encontrarme. Así que espero que me sepan entender. Porque estoy re loco. Cara. La Mika. Ay... ¿Qué digo de la Mika? Está embarazada. Eh... Nada, Mika... Muy buena amiga... A pesar de que haya amor. Eh... No charlatada. Es muy buen compañero. Un buen amigo. Hemos compartido un montón de cosas como en el colegio y afuera. Nahuel... Eh... No tengo mucha... No hablo mucho con él, pero... Se ve que es buena. Nahuel... Un buen amigo. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Nahuel... ¿Qué decirte? Eh... Narigón. No. Eh... Sos muy buen compañero y me gusta... Cuando... Compartimos mates. Podemos... Bueno... Nahuel... Me... Me cae bien. Nahuel es un pibe re copado y... No sé. Siempre... No sé. Siempre salta conmigo. No sé. Tengo que hablar de los chicos. El Nau. Ah, el Nau. Siempre... ¿Qué soy yo? Siempre me... Me defiende o... Siempre dice Rafita esta, Rafita la otra. Yo no lo requiero. O sea, siempre le alabo la guante a alguien. Aunque él no lo sepa. Nahuel. Nahuel es un caño siempre. Nahuel. Y Nahuel... No sé qué decirte. Eh... Es muy buen amigo. Buen confetero. Lucho. No me come de perfil. Es un recopado y buena onda. Lucho tiene su... Su forma de pensar. Su forma de decir las cosas que no... A veces no son muy... Pero es muy buen compañero. Lucho. Lucho. Es un pibe recopado que... Lucho. Qué tipo raro Lucho. Muy raro. Luciano. Eh... Es muy testaduro. Eh... Cuando tenemos que... Cuando tenemos que discutir... Se pone muy... Lucho. Eh... Eh... Lucho... Lucho tira la posta siempre. Lucho... Hay que saber entenderlo eh. Hay que saber tratarlo también. Nunca te va a dar razón el forro. Pero lo requiere igual al chabón. Lucho. Lucho qué sé yo. Es buena persona. A veces rompe mucho. Pero... Eugenio. Lucho. 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 Bueno. Hola. Me llamo Diana. Eh... Buena. La Dai. No. No. La Dai es buenísima. La dos. Eh... Dai. Eh... Cuando nos ponemos a hablar. Estamos ahora hablando. Eh... Sobre las cosas que pasan. Es muy buena. Bueno. A veces mejor... Eh... La Dai... Intenta poner videos. Dai. Celo. Moto. Pibes. Puchi. 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 Y Dai también. De la amiga de la infancia. Con Karen y mi. También. La quiero mucho. Ay... ¿Tengo que hablar de Diana? Bueno. Jejeje. La Diana... Es muy buena amiga. Eh... Me ayuda siempre en todo. Eh... La Dai. Eh... Es re divertida. Maru. Maru es la chica inteligente del salón. Siempre tiene todo hecho. También. No habla mucho, digamos. Pero... Es buena. A Mari. Es adorable. Bueno. Por eso mismo. No. 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 Tampoco habla. Sí. Maru es buenísima. O sea... Bueno. Por eso mismo. No. Te podés pedir cualquier cosa que... Siempre va a buscar la manera para ayudarte. Es muy solidaria. Mariana es mi prima. Jeje. Mariana también la conozco hace un montón. También. Barra. Barra. Es muy inteligente. R tierna. Lapa. Hola, soy Franco. Franco, también. No, no. Franco, no habla mucho, pero... Franco, eh, calladito, nunca habla, qué sé yo, es bueno. Ah, con Franco cero, nada. El callado del salón. Franco, muy cerrado, típido, pero cuando lo conoce, es una persona genial. Franco, nunca le escuché la voz a hacer cuenta, porque... A Franco. Mmm, no sé. Franco, está tranquilo. Yo soy Julieta Rosselló, y no sé qué agotar. Bueno, de mi hermana yo la conozco desde que era aquí, literalmente. Juli tiene una mente tremenda, es muy abierta, pero a la vez cerrada. Pero sí, sabe abrirse en los momentos justos de ella nomás. Cuando la situación lo demuestre. Bueno, cuando la situación lo... ¿Cómo se dice? Requiere. Cuando la situación lo... Requiere. Ella cuando la situación lo requiere, ella se abre. Juli es la chica que busca en el salón, es muy buena amiga. Siempre se pone así, re vergonzosa, roja cuando le decís algo. Y nada, es muy buena compañera. Es buena, siempre... Siempre está ahí. Juli... Juli me ha hecho reír mucho, siempre, todos los años. Eh... Nos llevamos bien. A veces no me gusta como... Su forma de pensar en algunas cosas. Y la Juli, no sé, es muy ella. Y la Juli y la artista del salón Juli, Juli es buenísimo Ay, la Juli es insoportable No, no, no la quiero